Gracias Norma, entonces, estamos cada vez peor, con el calorón terrible, con la mala calidad del aire y el transporte público un poco deficiente, precisamente, Miranda Arias, ¿dónde te encuentras? Sabemos que estas filas son larguísimas, el tiempo de espera es demasiado y bajo el sol, son condiciones nada óptimas para los usuarios, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Dani, a ti, a toda la auditoría, así es como lo comentaba, nosotros nos encontramos precisamente en una de las paradas más concurridas aquí en la avenida Universidad, es la que se encuentra frente a la estación San Nicolás, frente a la clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y bueno, como ustedes pueden observar en las imágenes, esta fila ya ha bajado bastante. Comentarte que nosotros llegamos aquí aproximadamente a las 16.57 horas, es decir, hace aproximadamente 31, 32 minutos, y bueno, había 45 personas en la fila, para las 17.20 quedaron 30 personas, 22, 44 minutos de que llegamos nosotros, y en total, en los 27 minutos que alcanzamos a contar antes de entrar al aire aproximadamente, fueron 140 las personas que llegaron, que acumularon precisamente esta fila, sin embargo, bueno, pues ya ahorita quedan aproximadamente unas 20, 25 personas. Cabe mencionar que el tiempo de espera está siendo aproximadamente de entre 20 y 30 minutos de estas rutas, que es la ruta 613, que va a Ciénaga de Flores, así como esta ruta express también para el municipio de Ciénaga de Flores, también vimos una que va de estas rutas que va para Suazua, y bueno, pues todas ellas ya han comenzado a subir gente, cabe mencionar que, bueno, pues algunas de estas personas cambian otros camiones, sin embargo, bueno, pues ellos están esperando otra unidad que acaba de llegar para poder irse sentados precisamente, y bueno, pues seguramente en unos momentos más vamos a ver cómo esta fila disminuye bastante, toda vez que, bueno, pues comiencen a subir y que puedan, bueno, llegar a sus destinos. Cabe mencionar, insisto, que son aproximadamente 30 minutos los que deben de esperar los usuarios antes de que llegue una ruta, en el caso de hace un momento, que nosotros te digo, llegamos aproximadamente unos cuantos minutos antes de las 5 de la tarde, son las 5.31, y bueno, pues ya hemos visto aproximadamente ya unas 160 personas que se llegaron a acumular, sin embargo, y repito, pues bueno, pues poco a poco han ido subiendo los camiones, y ahorita comienzan de nueva cuenta a rehacerse estas filas para poder llegar a sus destinos. Así es la situación desde este punto de la ciudad, Dan. Mucha gente, y es mucho el tiempo de espera dadas las condiciones climatológicas, si tuviéramos un día un poco nublado, con una temperatura más fresca, no pasa nada, aquí lo que agrava la situación es los 36 grados que tenemos, pero con una sensación térmica de 40 y 42 grados, es la preocupación de los propios usuarios, y por eso nos damos a la tarea de evidenciarlo, porque urge una estrategia para estos días de calor, ya sean o bien otras rutas o algún tipo de hidratación en estos puntos, que se puedan poner tantita agua, que puedan tomar agua, porque la gente si ya está en la fila no se va a salir, Miranda, estás de acuerdo, no se van a salir a comprarse un bote de agua o a tratar de protegerse del sol, del calor, pues ya están ahí y ahí es donde les puede pegar este golpe de calor, una deshidratación, terminan desmayados o con mucha debilidad, que son algunos de los síntomas que se presentan precisamente cuando hay temperaturas tan altas. Te agradecemos tu reporte, buenas tardes.